Javier Duarte, ex gobernador prófugo de la justicia, se encuentra fuera del país, asegura su abogado a la PGR. Gobierno de Veracruz busca adquirir deuda de corto plazo por 4.500 millones de pesos para cubrir el pago de nómina y prestaciones de los empleados estatales antes de que termine el año, informa el gobernador Miguel Ángel Yunes. Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informa que interpondrá siete denuncias contra igual número de exfuncionarios de la pasada administración encabezada por Roberto Borges por el mal manejo y desvío de 2.388 millones de pesos. Detienen a Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, acusado del desvío de recursos federales por 4.831.197 pesos. Cuauhtémoc Blanco regresa al ayuntamiento de Cuernavaca después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concediera una suspensión para no ser destituido del cargo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!